Vamos con informaciones locales. El nominado embajador norteamericano para la República Dominicana, Calvin Smear, consideró como un desafío ejercer ese cargo, aunque manifestó satisfacción por poder trabajar con un socio económico importante en el Caribe para los Estados Unidos. Con una amplia trayectoria política, el legislador líder de la Cámara de Representantes de Georgia dijo que espera con ansias asumir sus funciones en República Dominicana. Smear, en el momento de su nominación por el presidente Joe Biden, es el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de Sinobos y presidente y director ejecutivo de la Fundación Sinobos.